...de El Valiente, eso es en Santo Domingo Este, denuncian falta de aceras y contenes, a la vez se quejan de la creciente ola de asaltos que los está invadiendo. Señalan que supuestamente están pidiendo a los residentes del lugar el monto de mil pesos para construir las aceras de diferentes calles. Un usuario nos envía las imágenes a través de nuestra aplicación CDNON, mostrando las condiciones del sector y pidiendo a las autoridades municipales asumir los controles. Recuerda que puedes informarnos de cualquier noticia a través de tu teléfono móvil Android. Descarga la aplicación CDNON en la que haces la noticia de una forma muy fácil.